Ah, que mierda, ¿ahora? Que mierda, se supone que... Mierda ¿Vas a dejar de seguir, loco? Coño Coño Intenta sobrevivir tan... tanto como puedas dentro del hotel Insanidad, ok ¿Qué es esto? ¿Un factor de teléfono con eso? Vale, si puedo Este... Yo, locoño Coño Perdonen, voy a configurar esto... Aquí Ya No, coño Este... A ver si le pongo la Q Ya Bueno No sé nada sobre este juego, que se tiene que hacer o algo por destino No tengo ni la más remotísima idea Solo hay que sobrevivir y ya está No tienes nada para comer, dicen No tienes nada para comer ¿Qué? ¿Qué? Un ascensor Me meto aquí Me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí Coño No se puede hacer nada ¿Y si yo muevo este acá? No pasa nada Bueno No voy a poner aquí No voy a dejar ¿Qué ha sido eso? No sé qué será coño, 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 que, 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 que me cae una puta trampa ¿tiene números esta vaina? ¿el número de los cuartos? ok, ok, espérate aquí ya ¿me puedo agachar? no pero no te cierras, coño, no te cierras ¿what? ¿what the fuck? ¿cómo me morí? ¿cómo carajos me morí? bueno chicos, vamos de nuevo, segundo intento ok ¿qué, qué, 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 qué mierda, qué mierda? ¿qué pasa con mi? ¿what the fuck? mi personaje se fue, se fue caminando solo no parece haber nada por aquí no parece haber nada por aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿una moneda? ¿una monedita? ¿qué? ¿qué? mete la pinche moneda, guau, que mete la pinche moneda, guau, que mete la pinche moneda, loco loco coño, mierda ¡mierda! ¡ mierda, mierda, mierda ¡no, no, no, corre, 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 corre! termonenі измені Me asusté, weón. ¡Coño! ¿No te habías ido todavía? Me puedo hacer de mierda. Me da miedo, eh. Ah, aquí hay una manzana. Coge la mierda, recogela, recogela, recogela. ¡Viene atrás, viene! ¡Viene atrás, mierda! ¡Viene atrás! Me está siguiendo, yo ni puta idea. Este... ¿Qué hago? ¿Me pongo la foto? No, mierda, déjate. Este... ¿Me escapó? No me voy a jalar. No me voy a escapar. ¿Qué mierda ahora? ¿Qué mierda se supone que mierda? ¿Me vas a dejar de seguir? ¿Verdad? ¡Coño! ¡No! ¿En serio? ¡Ah, puta madre! El mejor tiempo fue 2 minutos con 37, cuando no... ...sufrí nada, y ahora que eso sí sufro... ...1 minuto y 36. Una deuda con la sociedad más tarde. Ok. No, te muevas solo, concha, tu madre. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te vas solo, carajo, coño? El personaje se me va solo. Se me va solo, o sea, se... ...como que se cagan los pantalones y se va. Vale, ya tenemos esa moneda. No sé lo que hay que hacer específicamente aquí, ¿ok? Coño, ¿por qué te abres? No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer aquí. Para ser sincero. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¿Me puedo agachar? No, me puedo agachar, ¿no? No, me puedo agachar. Tengo una barrita de hambre. Tengo una moneda... No sé para qué cerrar la cámara, es decir, verdad. No tengo ni idea. No sé si sirve para ver una especial, para tomar foto o algo. Pero sé cómo es... Parece que es un tipo de división nocturna, ¿no? Vamos a ver. Eh... 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 ¿Dónde estás? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Otra monedita. Juan, pásame la monedita con chico madre. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Vas a ir para allá? ¿Se fue para allá? ¡Mierda! Ábrete sésamo, cierrete sésamo. ¡No! ¡No me jodas! ¿En serio? No me jodas, 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 no me jodas. Sí, ¿para qué me pierdes? No me jodas, no me jodas. No sé, tú es loco pero... Yo me voy para arriba. Yo me voy para arriba, ok? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! No me jodas. ¿En serio? Me persigui en dos, me persigui en dos, de hecho ¡Ah, mierda! ¡Coño! Estoy diciendo muchas chisuras, pero en serio, es que estoy... Espera, me estoy... ¡Qué bandera! ¡No! Hice una trama, pero en serio Y no me di cuenta No me jodas Y dos minutos treinta y seis, o sea Bueno, dos minutos treinta, ¿ok? Vale Empezamos bien Calmadito Despacito y buena letra Vamos a mirar acá No tengo nada que comer No tengo monedas Una monedita Dame la rica moneda Aquí ¿Por qué se activó la cámara solar? No, no creo que la F Vengo acá Uff, casi me la como Casi me la como Es lo más gay, es lo más gay que he escuchado, amigo ¡Eloco de mierda! ¡Eloco de mierda! ¿En serio me asusté por esa vaina? Me agarré prevenida Venga, ciérrate, loco Acá hay otra moneda Voy a comprar algo para comer Vale Coge, Juan, coge, coge Ya Esto Mmm, una rica manzanita Nada mejor que comerse una rica manzanita En un hospital En un hotel De maníacos Homicidas La verdad Ok Otra monedita Concha tu madre ¿Por qué te comiste la manzana? Si no le voy a comer la manzana ¿Voy enfermo? Mirna Acá hay las patas Vale Nada por aquí Nada por allá ¿Hundir? ¿Qué saludará? Tampoco no hay nada por aquí Vale Vale, vale, vale Escucho como este Como tipo de gemidos, alaridos, no sé No sé qué vaina será Los escucho por aquí Pero deben ser arriba ¡Mierda! ¿Me acordás en serio? Este, yo voy para arriba ¿Ve? Yo voy para arriba Me voy para arriba Me voy a meter un muerto así Toda la torre 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 Y ya está Cierrate 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 Ya no me sigue creo ¿Verdad? Mejor que no Dos minutos con Cuarenta y tres Estamos hablando bastante Esta vez sí estamos hablando bastante Mierda 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 Cierrate Cierrate Loco ¿Se habrá ido ya? ¿Se fue? Pero no te cierra la puerta ¿Por qué se cierra la puerta sola? No sé por qué No hay nada por acá Puta madre Esta vaina Siembrame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Andate la mierda Andate la mierda Tío Jodete 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 Y me voy por ahí Y me escondo Tengo que bajar abajo Ni modo que vais a ir arriba Carajo Que hay otro piso arriba Que hay otro piso arriba Ya había otro arriba Creo que no me jodas En serio What? Oh Me morí de hambre Yo ya veo Y bueno chicos Poco más Lo voy a dejar aquí En el video Porque en serio Está muy complicado Quizá vaya a subir Un segundo video Donde este No lo esté pasando Pero por ahora No Por ahora lo dejaremos Por aquí ¿Ok? Y eso ha sido todo Este Darle like Si les ha gustado No siento mucho Por las listuras Suscríbanse Si no lo están Y poco más Yo he sido Dema Chau 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 Chau